¿Quién es? Por algo. Que no contestes. Aquí, en la que corta el bacalao, son yo. Para un asesinato necesitamos cinta aislante, un pañuelo y una bolsa de plástico. Conviértete en un asesinancierí en diez días y además pierde cinco kilos. Tiene el carácter de Aníbal Lecter. ¿Sabes lo que pasa en el mundo de los asesinos en serie? Que hay mucho machismo. Y el fondo de armario de Paris Hilton. Es una chica rara, rara de cojones. ¿Qué os parece el cuchillo? Pasado de moda, ¿verdad? Lo bueno de las tendencias es que todo vuelve. Serás la próxima fasión victimia. Calentito, calentito. Sexy killer. Morirás por ella. A ver si de tanto matar a la gente va a quedar esto como pesado, ¿no? Próximamente.